Muy bienvenidos a un vídeo más en este canal. Mi nombre es Manuel, para los que no me conocen, y en este canal hablo sobre Berlín, Alemania y sobre mi vida en general y lo que hago en el día a día. En el día de hoy estoy muy entusiasmado porque el vídeo del día de hoy es sobre memes. ¿A quién no le gustan los memes? No sé, muéstrame a una persona, etiquétanla acá abajo a quien no le gustan los memes porque no existe. Y en el día de hoy se me ocurrió la idea de que podría mostrarles memes sobre Alemania y explicarles el significado de ellos. Porque me di cuenta de que si no viviste en Berlín o si no tenés como una conexión de algún tipo con Berlín y con Alemania, no lo vas a entender. Son solamente como, ok, reconozco el meme pero no entiendo el significado. Así que nada, vamos a ver un par de memes el día de hoy. Ya estoy muy entusiasmado. Pero antes de empezar con el vídeo, te quería invitar a que te suscribas al canal acá abajo, le des like a este vídeo, porque la verdad que me encantaría que te sumes a este canal y que sigamos viendo memes y otras cosas sobre la ciudad de Berlín. Tengo una cantidad inmensa de memes que me copié de un par de cuentas de Instagram de memes de acá de Alemania, así que los dejo acá etiquetados a ellos o ellas, no sé quiénes son, que hacen estos memes y la verdad que son muy muy divertidos. Así que muchas gracias a ellos que nada, por hacer el trabajo que hacen porque me hacen divertir un montón. Una aclaración antes de empezar, los memes están en inglés, así que lo que voy a hacer es voy a traducirlos, digamos, acá hablando. Un tema muy importante que se trata acá en Berlín siempre es la búsqueda de departamento, así que no podían faltar memes en relación a Anmeldung, búsqueda de departamento, cómo son los cuartos y eso. Así que vamos a ver un par de ellos ahora. Búsqueda de habitación en Begesucht y en la realidad. Este es muy bueno porque es posta así, o sea, literal, en Begesucht, que es la página de búsqueda más grande que hay, digamos, de habitación compartida, en Begesucht se ven unas fotos increíbles y vos vas y es como, ok, no era tan soleado como que se veía, las ventanas no parecen tan grandes como en la foto, la mesa esa no estaba tan buena como en la foto y es como que, ok, gracias, chao. Así que este sí, es totalmente así. Una cosa muy importante acá en Alemania es tener Anmeldung, que el Anmeldung básicamente te permite hacer todo y este meme lo refleja muy muy bien. Dice, yo consigo un apartamento con Anmeldung, mis amigos con los que no hablen años, así, bonjour, halo, todos ahí como desde diferentes países porque obviamente acá de Berlín es una ciudad muy comopolita, así que, pero es verdad, es posta, o sea, ponele vos conseguís un departamento para vos solo, con dos habitaciones, con Anmeldung y literal lo pones en, no sé, Instagram, con che, consigue un departamento, bla, bla, bla y te aparece, te cae todo el mundo porque conseguir Anmeldung es realmente muy difícil. O sea, primero conseguir un departamento, una habitación, lo que sea, es muy difícil. Y segundo, conseguir Anmeldung es como, bueno, listo, te caen así tus amigos y ni siquiera amigos, gente random como, che, ¿tenés Anmeldung? no sé qué. De hecho, la gente no busca departamento, la gente busca Anmeldung. Busco Anmeldung directamente, así. Este del payaso es muy bueno también porque es literal, la búsqueda de departamento es así, te están tomando el pelo. Ok, el cuarto, 860, VARM, que VARM es con todos los gastos incluidos, que ya es un montón de dinero, un cuarto promedio acá cuesta 500 euros, ponen una cosa así, con todo incluido. Y después te viene el dueño, que el otro que te alquila, te dice, no, pero yo no gano nada de esto. Sí, claro. Pero no te puedo hacer un contrato, no te puedo poner el nombre en el timbre, porque el House of Walton, que el House of Walton es la inmobiliaria, es bastante jodida, es bastante complicada. O sea, vos te tomo de un lugar que no te dan contrato, ¿qué sucede? O sea, es verdad, no es que este es un meme y es mentira, es verdad. O sea, te mudas a lugares y, che, no te puse el contrato porque no sé qué, pero tampoco te puedo poner el nombre en la puerta porque la verdad que si me ve la inmobiliaria, si lo ve, me va a hacer lío y es literalmente así. Sí, entonces vos cuando te mudas a una casa, que no podés poner tu nombre en la puerta, tenés cuando vos te suscribís a lo que sea que te suscribas, que te manden una carta a tu casa, tenés que poner C, barra, O y el nombre de la persona que figura en el timbre, para que las cartas, literal, las cartas, cartas, te lleguen a vos. Y después, ah, pero al final del año puede que hayan otros gastos extra. Y esto es verdad, porque acá, por ejemplo, la electricidad, te cobran X cantidad por mes y después al fin de año calculan y dicen, ah, che, pero gastaste más o gastaste menos. Te pueden venir con un montón de cosas y hay un montón de alquileres irregulares y este meme es posta verdad, o sea, no está mintiendo en nada y es, y por eso es muy gracioso. Este también es muy bueno, es lo que digo, quiero vivir en Neu Köln, a lo que me refiero, Neu, la parte norte de Neu Köln. Neu Köln es un barrio que está en el sur de Berlín, es un barrio particularmente a mí mucho no me gusta, viví ahí un par de meses y no sé, no me conecté. Es un barrio un poquito más intenso y un poquito más denso que el resto, pero de todas formas, o sea, está bien, pero nada, es un barrio como muy trendy, muy para la gente joven, es barato porque ahora ya es caro, pero bueno, la verdad que la gente no vive tan en el sur de Neu Köln, vive en la parte norte de Neu Köln, que es la parte más cerca de Kreuzberg, que es el barrio donde hay más fiesta y como más turista, es como lo que uno por ahí se imagina de Berlín, digamos, como más grafite y esa onda. Y es literal así, o sea, la gente cuando dice, quiero vivir en Neu Köln, se refiere a esa parte, a la parte de arriba nomás. Y este otro, sí, es las camas de Neu Köln y es tipo palettes. De verdad, no sé por qué, cuando está de moda o no sé qué, son palettes, o sea, las camas son todas palettes. De hecho, yo cuando me mudé a Neu Köln viví una cama que era palettes. Era literal, es verdad, me había olvidado. Dormí en una cama por siete meses de, o sea, colchón, sobre palettes. Me estoy dando cuenta un montón de cosas viendo esto. Y si te está gustando este video, si te parece interesante, divertido, te invito a dejarle un like a este video y suscribirte al canal también, así que anda ahí abajo, déjale tu like al video. Y si hay muchos likes, y si no hay muchos likes, también lo voy a hacer igual. Es muy probable que venga una segunda parte porque tengo un montón de memes todavía ahí guardados que, nada, quiero compartir con ustedes y vale la pena realmente compartirlos porque además no solamente de reírnos, vamos a aprender un montón de cosas sobre Berlín. Así que te está gustando este video, por favor, déjale tu like acá abajo. Este es otro muy bueno. Gente que vive en Neu Köln, gente que vive en Charlottenburg. Es así, la gente de Charlottenburg ve a la gente de Neu Köln así, como literal zombies y la gente de, obviamente, de Neu Köln al revés. De hecho, me pasó a mí literal cuando vivía en Neu Köln. Para mí Neu Köln era Berlín y Berlín era sucio, lleno de gente rara, gente drogándose en el metro, gente extraña por todos lados. Era como, uh, ¿a dónde me metí? Y después fui a Charlottenburg y Charlottenburg es otro planeta, es otro universo, es otra ciudad. Y ahí descubrí lo inmenso y lo grande que es Berlín. Digamos, la cantidad de gente y de lugares que hay es como, wow, tenés esta punta y esta otra es muy, muy distinta. Ahora vamos a pasar a una serie de memes sobre aprender alemán que son imperdibles. Este dice el A1 que estoy consiguiendo y al lado dice el A1 que realmente estoy consiguiendo. A1 es obviamente el nivel de alemán, es el libro de alemán y el otro es de Risa. Risa es una cadena de comida alemana que vende pollo, o sea, pollo frito, pollo en todo, vende pollo de todas sus formas y colores y demás. Tiene los menús A1, A2, A3, entonces es como, sí, el A1 que estoy consiguiendo, sí, pollo, risa con papas. Este me encanta el remate. Alemanes en Alemania, hablando en alemán, el Ausländer, que es el extranjero, así como, what? Es literal, o sea, yo llegué con un nivel bastante más o menos bien, o sea, habría llegado con un B1 o poner una cosa así. Literal, hablan en alemán, vos estás como, ok, qué corno están diciendo, no entiendo nada. O sea, literalmente no entiendo nada. Y es así, hasta que le agarra la mano. Me tomó un año igual, como agarrarle la mano para realmente entender lo que más o menos estaban diciendo. Bueno, tampoco tanto, pero para entender lo que estaban diciendo así como un poco más complejo. Mi amigo alemán traduciendo el menú por mí. Yo fui esa persona. Yo fui esa persona así. Sí, traduciendo el menú. A veces ni lo traducía. A veces lo leía como, che, pero ¿por qué no entendés? Me pasó que estaba con mi primo y su novia. Y yo como, pero es claro lo que dice acá. Y no se entendía nada. Estaba encima comida de la India, nombre más raro encima en tono alemán. Pero bueno, así me pasó de traducir menús, formularios para el finanzant, para el fisco, formularios para llenar, para el almeldum, acompañar gente a que hagan el almeldum. O sea, fui esa persona un par de veces y seguramente lo siga haciendo. No porque hable perfecto alemán, porque ni siquiera hablo perfecto, pero ya saber un poco más es ya saber un montón. Esto me causa gracia porque me pasó literalmente a mí. Necesito aprender alemán. ¿En dónde? En Berlín. Es así, o sea, si querés aprender alemán, Berlín es el último lugar al que querés venir para aprender alemán. Podés, obviamente, aprender alemán, pero no es una ciudad que te invite tanto a aprender alemán como, no sé, cualquier otro pueblo o ciudad no tan grande y no tan Berlín en cualquier otra parte de Alemania. O sea, Berlín es otro país, literal. Es como, sí, no es Alemania. Es como otro lugar totalmente distinto que hablan alemán de vez en cuando. Así que aprender alemán en Berlín es un tanto complicado. ¿Cómo me siento cada vez que digo algo en alemán y me olvido la palabra en inglés o en español, en mi caso? Literal. O sea, hay veces que me sé la palabra en alemán y no me la sé en español. No sé ahora cuál, pero me pasa de que estoy hablando en alemán o en inglés incluso, también me pasa. Y es como, pero, ¿cómo se dice en español? Ah, es como era la palabra y no puedo y no me sale. O hay veces palabras que por ahí ni existen en español o que no se usan de la misma manera y en alemán por ahí sí tiene más sentido y o por ahí ya te lo olvidaste, qué sé yo, por ahí no la usaste tanto y la palabra en español pasó. Es literal ese perrito, o sea, te imaginas como me siento acá el alemán aquí que me olvidé la palabra en español. Ya soy uno más de ellos, pero sí, es medio triste a veces que uno se olvide el español. Yo practicando las umlauts. Umlauts son las letras como la O, U, A que tienen los puntitos, los dos puntitos arriba, las diéresis. O sea, sería U, U, E, como esas letras y es literal. O sea, uno, cuando estaba estudiando en alemán era tal cual así. O sea, U, E, y hasta que te sale porque al principio uno no sabe. O sea, al principio uno dice U, E, y suena muy feo. Igual no digo que ahora me suene increíble, pero es uno literal, así. Y es, sí, es tal cual así. O sea, si están estudiando en alemán se sentirán identificados con esto. Y ya para cerrar este video, porque ya se me está haciendo bastante largo y hay tanto meme para mostrar que podría seguir por un montón de tiempo y de hecho estoy pensando hacer ya una segunda parte porque me divertí un montón haciendo esto. Vamos a cerrar con algo que yo detesto, pero en esta oportunidad está buenísimo. Es el humor alemán. No, mentira, es el gurke, que el gurke es el pepino. O sea, no hay cosa que deteste más que el pepino y no hay cosa que le pongan a más cosas acá en Alemania que pepino. Todo tiene pepino. Sándwiches, torta, tarta, solo, agua, todo tiene pepino. Pero este meme está muy bueno. El humor alemán es tipo Gurken Tag. No lo había asociado al Gurken Tag. Gurken Tag. O sea, el humor alemán, así, muy divertido. Y así llegamos al final del video del día de hoy. Espero que este video te haya gustado, que te haya entretenido, que te hayas divertido, que hayas aprendido algo. Así que si te gustó este video, déjale tu like y suscríbete al canal porque voy a seguir subiendo videos sobre Alemania, sobre Berlín, sobre mi vida acá y sobre todo lo que suceda. Así que nada, te invito a suscribirte. Y también te invito a que te suscribas a mi newsletter, que está aquí abajo. También hay un link para que así lo hagas. Y vayas a visitar mi página web también. Y suscríbete a mi Instagram, que tengo Instagram acá. Y suscríbete al Twitter, que también tengo Twitter. Al YouTube, a Facebook. Tengo todas las redes sociales. Suscríbete a todas porque ya que está ahí, aprieta un botón. O sea, tan fácil como eso. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y será entonces así hasta otro video en este canal. ¡Chau! 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 ¡Chau!